He visto lo que la fama y el dinero puede comprar, pero prefiero la felicidad. La amistad no se compra, la mía no está en venta. Puede que no te guste lo que digo, pero pon atención. El dinero no compra la felicidad, pero la belleza hace todo más fácil. No te confundas, hay espinas en esta flor. Nací para ser un ángel, pero la vida me ha hecho dura. Dejé mi jaula de oro y ahora todo el tesoro es mío. Fui presa de mi pasado y ahora soy dueña de mi futuro. ¿A qué les llega a ver o puedes? Es mujer y ya sabes cómo somos las mujeres. Tenemos diferente horario. ¿Va a traer al ratón? ¿Va a venir con su pepa? ¿Pipa? Juanelo, oh my God, no digan eso cuando ella esté. ¿De qué? ¿De la pipa? De eso, de la pipa. Oye, se oye mal nomás de mencionar la pipa y la pepa juntos. Como que... Oh my God. Oye, se hizo un escándalo, hierja. Me da pena con ella. ¿Hiciste un escándalo allá? No. He pasado tantas emociones y creo que no me va a juzgar. Oye, disculpa por lo de anoche, ¿eh? Ay, no se preocupen. Qué pena. No, en serio. No se preocupen. Mira, no te puedo ni mentir y decir que nunca ha pasado, porque esa situación sí ha pasado, pero... Pero en la casa de alguien jamás. No, en un club, en un... O sea, hace muchos años, pero... Brenda me ha dicho que es mi mayor defecto. ¿No estaré mal de la cabeza? ¿Va? ¿No lo crees? No, no. No, la verdad es que a mí se me hizo como que... No, porque le dijiste... Aguantaste bastantito. Sí, le dijiste calmadamente relax. Sí. Sí, y él sabía. Él sabía. Él sabía. Y Estela sabía que estoy muy molesta y sorprendida. Esa no es la Estela que yo conozco. No sé qué onda. Lo que yo no entiendo es que... ¿Qué estabas pensando? ¿Que te le iba a bajar o...? No, no. ¿A quién me la va a andar bajando? Ese chavillo. Oye, pero no, a mí no me ha quedado claro. No, oye. ¿Qué, qué? Se le da la pipa y luego se la va a comer. Ay, no, eso... Oye... No. No, espérame. Juan, no seas... No, qué malo eres. Pero que ya, 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 ya te... Guau, que acabas de besar la pipa... A la pipa de... A nadie le besé la pipa. Y luego ayer, llevándose a Chavito, es un Chavito. No tenía nada que estar haciendo ahí. Y aparte, ¿por qué no le dijo, oye, ya, ya, cálmate? Sí, pues, sí, como que... Yo la vi como de mal humor desde el principio, por eso le decía, ¿qué onda contigo? ¿Estás hablando? O sea, ya es mucho con Sandra. Y le dije, ya te estás pasando con Sandra, llevas tiempo ya ofendiéndola, ofendiéndola. Me siento mal por Sandra. Se le ve una carita como que triste, no sé. Y luego, lo que dijo sobre tu comida. Y luego a mí me decía cosas. Y yo, ¿qué onda contigo? ¿Por qué andas de malas? ¿Todavía le baja? ¿A las mujeres de su edad le baja? El pleito fue feo. Pero no puede ser que algo tan pequeño me haga perder a mi amiga. Oye, a mí con la que sí me da mucha pena, en serio, es con tu esposa. No, porque al final de cuentas, la más ofendida y la más incómoda fue ella. Y Brenda no es delicada. Brenda nos conoce, ha vivido cuántos años, 19 años con nosotros. Brenda no se incomoda hasta que sea algo real. Por eso, cuando le pregunté a Brenda, Brenda, ¿qué onda? ¿Se lo está imaginando Juan? O, porque a veces los hombres, le dije, ok. Y ella me dijo, no, sí me siento súper rara. Y dije, ah, qué mala onda. Fue cuando me empecé a nombrar. Es más, yo creo que lo del brindis, cuando fue hacia mi esposa, creo que fue a propósito. Se me hace bien mala onda, la verdad, que se haya arruinado la fiesta. Todo estaba puesto para pasarla bien. La estábamos pasando súper bien. Por una imprudencia de alguien, se me hace injusto. Sí se pasó en muchas áreas, en muchas áreas. Con todo mundo, contigo, conmigo, con Juan, con Sandra. No, no, es cierto. Se está pasando. No, pero Rosy, te agradezco que me hayas invitado, porque de verdad, me dio mucho gusto que fueran. Y lo podemos repetir, no pasa nada. Yo, con ustedes no tengo problema, con la que sí me saqué de onda cañón fue con Estela. O sea, en vez de ella, a mí, hay una cosa que me molestó. Mira, lo de la comida ya, queda en segundo término. Como tú dices, algo le está dando la menopausia, a lo mejor, no sé. Pero lo que estoy... ¿A los hombres le da la menopausia? Andropausia, sí. ¿Y qué pasa? Pero no a la edad de ese niño que tiene como 15. Te compras un carro, te buscas una nueva vieja. Oh, sí. ¿Eso pasa? Pues vieja no va a ser. ¿Y carro? Bueno. Solo si es carro viejo. Va, ya están pendientes una cenita. Sí. Porque te juro que yo me quedé bien apenada con Brenda. En serio. Nada, ella no hace por él. Mi mujer no lo hace mucho de otros. No, nosotros contigo. Uno como mujer se siente bien incómodo. Lo que sí deberías hacer es quitar la foto de Renzo de tu... De Renzo. Que no, así se parecía. Sí, así se parecía. Sí, se parecía. No, así se parecía. Tengo que hablar con alguien y qué mejor con Lula, que es una amiga de tantos años que va a entender claramente a lo que voy. Fuimos a la casa de Verónica. ¿Te acuerdas que te conté la niña esta...? Ah, sí, sí, sí. Hizo una inauguración de su casa, muy linda. Estaba Luzelva. Llegó Sandra. Y llegó Rosy con Abel y llegó su hermano que se llama Juan con la esposa Brenda, que es muy encantadora. Entonces, yo fui... ¿Te acordás con mi amigo Renzo cuando fuimos a Argentina? Sí, sí, sí. Que la familia es vecina allá de Mendoza. Sí, ya, ya. Que los conozco de toda la vida. Miles de años. Bueno, empezó la fiesta, se pone a cantar Abel. Yo lo dejo con un grupito más allá para que... Se haga amigo. Sí, para que tampoco tenía que estar moqueado conmigo todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo lo dejo un poco ser. Juan en la punta, la Rosita de este lado, Abelito cantando. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y empieza como... No, ¿qué pasó? Dije, ¿qué pasó? Y Juan... Oh, no, aquí se armó, dijiste vos de nuevo. Pero además, Rosy. Rosy. Que es súper tranqui esa mina. O sea, Rosy, no la moves con nada. No. Y de repente, Juan lo empezó a ver muy molesto. De repente, este muchacho propone un brindis. Quiero disculparme si ofendí a alguien. Disculpame, amiga. No, no, no. Yo te banco, yo te banco acá. Mis intenciones eran buenas, solo quería ser amable. Y este señor Juan Rivera se ha convertido en el increíble Hulk. No. Eh, Rosita. Se le ha tirado que te estás provocando con mi esposa. No. ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo al vivo? ¿Qué te pasa con probarle? Oh, my God. ¿De nuevo romper huevada? Por primera vez en mi vida, yo veo a Rosy convertirse... En una fiera. ¿En serio? No es solamente eso. Yo pensé que me iba a matar. Se está pasando con Brenda y si no lo puedes ver, Estela, me sorprendes porque normalmente eres más inteligente. A lo mejor está pasando por un mal momento. A lo mejor hay temas que para ella sabemos... Pero hasta ese punto no sabía en nada lo que estaba pasando tú. ¿Por qué? No, es que yo lo que veo es... Yo lo que veo y lo que pienso que puede haber es un problema de idiosincrasia. Yo creo que Juan es muy celoso, es muy posesivo. Nosotros somos muy galantes, los hombres son galantes, son simpáticos, creo que a lo mejor hasta... Son amables. Hasta le pegó onda con él y para caerle mejor a este hombre trató de hacerse el amoroso con la señora. Yo no sé. Son especulaciones. Yo lo único que te estoy hablando... Ya, pero tú no dijiste nada. O sea, ¿qué onda? Yo lo único que di fue fe de la persona que yo llevé porque obviamente no voy a estar llevando un delincuente. Sí, sí. Creo que cuando Rosy ve a su familia involucrada en cualquier conflicto, ella es un león. ¿Quieres pintar? ¿Querés comer algo? No, no, no. Vos pinta nomás. Yo de acá te voy a estar dando unos datos. Bueno, cuéntame y vaya a terminar. ¿Te parece que acá... ¿Cómo vas a quedar con la... Cambiemos de tema? Ay, boluda. ¿Con Rosy? Sí. No, yo por ahora paso muerta. Paso muerta. Yo no me voy a mover. Si ella no reacciona, ya veremos. No tengo idea. Nunca en mi vida yo he tenido una diferencia con Rosy. No sé si será porque sintió que se atacó a su hermano, pero la verdad que para mí es otra Rosy es otra mujer. Ahora, ojo, yo no me... A mí no se me caen los anillos si la tengo que llamar. Para nada. Pero creo que el momento no ha llegado todavía. Aquí hay otros colores. Sí. Que creo que puedes combinar. Tú escoge lo que tú quieras. Fíjate que a mí me gusta mucho con esto, así con pedrería. Me encanta. Ah, pues ellos pueden combinar aquí, Rodrigo, nada más con su gente de aquí, de los altos. Mira qué lindo. Ve cómo se ve. Ajá, y para lo que te dio Emiliano del diseño, queda padrísimo. Que tengas algo diferente. Es el chiste. Dame un segundo. Sí. Dame un segundo. Sí, no te preocupes. Bueno. Hola, Raquenel. ¿Cómo estás? Bien, Lucy, gracias. ¿Tú? Oye, quería hablarte para dos cosas. Ajá. Primero, porque tenía ganas que te juntaras conmigo a una cata de vinos. Ajá. Porque creo que te debo, bueno, no creo, creo que te debo una disculpa. Ajá. Y me gustaría invitarte para que platicáramos. Eh, pues no es que me niegues. Sí, sí, sí creo que me debes una disculpa, definitivamente. Eh, pero bueno, una cata de vinos, tú sabes que yo ni tomo. Casi no, no tomo y... Pero bueno, eh... Muchas ganas, no, no tengo de ver a Lucy. Pero creo que es importante que hablemos. ¿Cuándo sería esto y a qué hora? Sí, ahorita estoy ocupada aquí con mi productor, este, Edgar, y estamos en una cosita del estuario. Entonces, te pido un favor, mándame dónde sería, por favor, y cuándo, y este... Y bueno, lo checo y te confirmo por mensaje. ¿Te late? Bueno, y ¿crees que podamos hablar bien? Pues claro, yo siempre hablo bien. Tú me conoces que soy una persona bastante tranquila. Me alegro que Raquenel haya aceptado hablar conmigo y estoy segura que después que me escuche se va a dar cuenta que de mi parte no hubo ni una mala intención hacia ella. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, yo te mando todo. Perfecto, Lucy, gracias. Un beso, que estés bien. Igualmente, bye. Finalmente llegó el momento. Estoy haciendo el rol de Carolina en la primera película en la que yo soy la protagonista, la vida te recompensa. ¡Jorge! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, baby? Qué bueno verte otra vez. Estoy muy contenta de ser aquí. Mira, esta es la otra productora, Debbie. ¡Ay! ¡So pretty! ¡Ay, Debbie! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¿Te siento acá? Sí, mira, sienta aquí. Aquí tantito. Y le estaba comentando porque ella acaba de entrar al proyecto y le costó una semana. Voy a dejarlo aquí. Sí, mira, y estoy viendo que también podemos, este, esta va a ser la locación que vamos a usar para grabar. Y está bonita, ¿no? Está grande. Está lindísima. Sí, estate que vas al basement, te va a encantar. Oh, ya llegó Julie. Ah, fabuloso. Sí, sí. Siento muy buena energía con este proyecto. Mighty Aphrodites, la compañía productora de la película que voy a hacer, son muy profesionales y me encanta el personaje que voy a hacer. Caroline. Nice to meet you. Hi. ¿Cómo are you? Hey, muy bien. Good. Hi, Karen. Happy to see you. This is the other producer, Debbie. Debbie. Bienvenida. This is our Caroline. Mucho gusto. Mucho gusto. Karen, you can sit, um... Nice meeting you here? Yeah. Yeah, just sit there. Yeah, I just arrived to sit. Oh, good. I like that. It was a little lost, yeah. It's already a thriller. But what I love is that, like, it's, it's Caroline's neighborhood. Yeah, with me. Driving around, I can imagine you. My life, I feel like... Es lo que les estaba contando, que la casa es especialmente para el guión, porque la manera que se ha escrito todo, este, yo creo que puede funcionar, and waiting till you see the basement, espérate que veas el basement de abajo. Se va a encantar. Se va a ver bien. ¿Sí tuvieron tiempo de leer sus líneas? Sí, claro. Did you get a chance to read your lines? I did, I did, absolutely. I'm actually really happy because you guys get to meet now, que se pueden conocer. You're perfect. Oh, you're perfect, too. Can I see Sean? Siento que es una chica muy profesional. Siento que se toma muy en serio lo que estamos haciendo aquí y eso me hace sentir una tranquilidad infinita porque es muy triste trabajar con personas que no valoran las oportunidades que les dan. Me gusta. Ahora que lo pienso. No sé, desde que vi el vestido blanco me dio como una imagen para poder enseñarle a la audiencia algo completamente diferente. La casa siento que tiene todo el ambiente afuera, todas las tomas que tenemos que hacer de ella, todo afuera me inspira mucho, me encanta, estoy súper feliz. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, gracias por venir. Gracias por venir. Porque la verdad, yo tenía mucha chance de trabajar contigo. Y yo también. No sabe las ganas que te voy a trabajar. Y yo también. Y eres un gran escritor, he visto tu trabajo, sé que eres un gran director también y vamos a hacer un proyecto increíble. Finalmente voy a reunirme con Raquenel y espero que podamos hablar bien y arreglar las cosas para que finalmente sigamos siendo amigas. Hola, Sidney. Yo soy Luzelva. Pleasure. Gusto. Come on over. No soy conocedora de vinos, pero siempre estoy interesada en aprender cosas nuevas. So I'll probably leave some Wynkle memberships out if you guys would like to peruse them. But this is just an exclusive tasting for just you four ladies today. No me da mucho ánimo de ver a las chicas, pero bueno, tengo que darle la vuelta a eso, echarle ganas y enfrentar las cosas como son. ¿Qué tal? Buen día. Hi, welcome. My name is Sidney. Pleasure to have you. Raquenel, Sidney, nice to meet you. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por venir, eh. Nada. La verdad que no pensé que ibas a llegar. La última vez que te vi, estabas muy estresada, se manipuló una situación que realmente no era como, como, como fue la, la intención. Todo se manipuló a una forma donde yo me di la mala. Mamacita, te burlaste de mí. No, para nada. Me utilizaste por... Tú sabías. Estúpida, me siento... Yo te dije que yo le iba a dar un regalito. Lucy, ¿de qué estás hablando? ¿Quiénes malinterpretamos? Nada, si las cuestiones... La situación fue clarísima. Me usaste, como tú misma lo dijiste ese día, para convencer a Sisi de llevarla a uno, dos, tres lugares, a que le hicieran ciertos arreglos pagados por ti, pero que ella no supiera porque era una manera, según entendí yo, y te lo pregunté en aquella comida en el restaurante italiano para... De una manera de disculparte porque ella no había aceptado tus disculpas y te había dicho que no estaba lista. Lucy, por favor, no me lo tomes a mal, pero ahora, ¿de qué manipulaciones estás hablando? Por supuesto que en algún momento le tuve confianza a Lucy. El problema es que después de esto es difícil recuperar. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Raquel. Hola, Raquel. ¿Cómo estás? Ay, qué serias. Justo llega a ver. Ese día yo le dije a ella, ¿tú también la cubriste en su manipulación? No, yo no la cubrí. Yo no sabía más que lo mismo que tú sabías. Y te lo dije. ¿No es lo que yo sabía en la comida italiana que yo le estaba diciendo que era su manera de disculparse que tú estabas ahí? Sí, sí, porque a mí no me dijo nada más, Raquel, entiéndamelo. Es que no había nada más. Todas ustedes están malinterpretando lo que yo quise hacer. O sea, no, entonces con mala intención no me mandaste a que la lleve. No, para nada. Lucy, lo que pasó es que las cosas se salieron de control. Exacto. Tú no pensaste que eso iba a tener pero yo tampoco sabía que se iba a poner así. Ni sabía que había una mala intención o que iban a reaccionar así. Y lo de la diseñadora, o sea, lo del doctor y eso, Raquel, por favor. Así sí le valió más. O sea, tampoco te hagas así como la de que no, me usaron tres veces, te engañé. No te mandé a robar, no te mandé a matar a alguien. O sea, no me usé de que no se me acabó. No, no, tranquila. Yo vine aquí y te invité aquí para pedirte una disculpa. Yo quiero un vino. Disculpa aceptada, disculpa concedida, obvio, no soy nadie para decir ay, no te disculpo, ay, o sea, déjame pensarlo. No, no estoy en el momento. No, sí estoy en el momento. Gracias. Yo te disculpo, claro, porque no voy a guardar ningún rencor en mi corazón. Lo importante es que tú te perdones lo que has hecho. Te voy a ser honesta también. No sé si esto se me vaya a pasar hoy o mañana porque sí me dolió mucho porque tú sabes, lo que sí sabes desde el principio es que te he tenido mucha confianza. Sabes que eres una persona a la que estimo bastante. Yo no tengo problemas con Lucy. Todo está bien conmigo. No soy rencorosa. Lo importante es que realmente ella pueda arreglar su situación con Cici porque aquí la víctima es ella. Y no por lo de Cici, porque mi problema con Cici es otra cosa, sino porque la verdad no me lo esperaba de ti. De verdad. Hola, Sandra. Hola, hola, muchachas. Qué guapas todas. ¿Cómo estás? No sabía que venías. ¿No sabías? Sí, usted me invitó. Me hubiera gustado más tener esta conversación a solas con Luzelva. Pero bueno, tal parece que ella necesita audiencia para las cosas que hace. Cuando Cici estaba en la mesa disfrutando de ese trabajo que agarró con la diseñadora, me junté con una diseñadora fantástica. Se llama, es una coreana, se llama Sonia y creo que voy a hacer un proyecto con ella. Ella diseña para Paris Hilton, diseña para la Kardashian. Allí es cuando yo dije, eres una mentirosa. ¿Por qué? Es que se es una mentirosa. Yo le tuve que sacar en la cara que es una mentirosa. Tú hablas mucho, mejor cálmate ahorita, ¿sí? Este es mi momento, no te doy. Ya te daré tiempo. Sandra, lo ideal es que te quedes callada, ni siquiera en estos momentos tan delicados y de suma importancia, en un tema que además ni siquiera estás tú metida. No se dan cuenta que Cici es muy manipuladora. Te manipuló. Y todo lo que dijo ella primero de, yo hablo excelente de ti, eso es para ella ponerse de víctima y luego atacar. Porque ella siempre tiene que encontrar una situación en la que ella es la víctima y ataca. Cici es una manipuladora, nada más tiene dos caras, la de t***tas y la de la víctima. Porque al final de cuentas todo el pedo tiene que circular siempre alrededor de ella. Me da mucho coraje que Cici sea así y también me da coraje, claro, perdóname, Lucita, lo dije, no me diste los alcances y la neta, no estoy de acuerdo en lo que está pasando. No es mi manera de proceder, Raquenel y quiero que eso te quede claro porque aunque yo llegue a este grupo siendo amiga de Lucy, realmente las aprecio y aunque Cici se pasa y se merece también las cosas que le pasan, tampoco yo soy la justiciera de nadie. Lucy lo estaba ahora sí que maquinando todo y desde que estábamos en el restaurante italiano y tú estabas ahí y dije, seguramente Verónica sabe por eso, ahorita que me aclaras que no te gustan en el cabero están perfectos. Claro que al principio creí que Vero estaba en connivencia con Lucy para tramar esto en contra de Cici, pero bueno, le doy su voto de confianza si ella dice que no era así. ¿Qué es lo que te dijo Estela en la verdad? ¿Qué dijo? Que nadie se metiera conmigo del pasado y que porque si no ella respondía pues, o sea que... Bueno, pero ella respondía, yo soy la protectora, yo soy Eva Perón y te protejo a vos, Raquenel. Pero vale madre. Por favor, somos mujeres inteligentes. El negrito en el arroz. Perdóname, ella no necesita a Estela que la venga a proteger. Eso es lo que quiero aclarar. Vos, mi amor, sos demasiado fuerte como para protegerte sola. Y si vos querés fama, Estela, con mi historia pasada, correte. Siempre necesitas el abrazo de una amiga honesta. Siempre. Ella estaba buscando fama con tu pasado, diciendo, yo te protejo, vení porque el pasado, el que se meta con Raquenel, yo la protejo a Raquenel. Pará, vos, Raquenel se protege sola. Eso lo entiendo. Sí, mamita, sí. Ese es el típico lavado de cerebro que hace una persona en Argentina. Yo lo conozco a eso porque ella es argentina como yo. Eso que hizo ella es lo típico que hace una persona argentina que quiere lavarle el cerebro a otra. Yo realmente no entiendo el lenguaje de las argentinas. Solo ellas saben su rollo. ¿Acepto tu disculpa? No lo sé. Porque me iriste también a mí. O sea, no exageres, ¿eh? No, sí. No te irí tampoco así de qué te dije. Sí, me iriste. ¿Qué te dije? Porque me hiciste sufrir. Me hiciste sufrir como que si yo fui la culpable de todo lo que pasó con Sergio Andrade. ¡Guau! Ahora sí que como dice la canción, y ahora resulta que yo te tengo que pedir una disculpa, Lucy. ¿Qué te pasa? Por favor, ubícate. Espero que algún día confíes en mí porque en sí no te usé como tú piensas que te usé. Pues ya veremos eso porque también creo que entiendo tu postura y la verdad fue difícil y de verdad, Lucy, hay que tener un poco de cuidado con eso porque las cosas se ponen muy mal y todos estamos... No puede perdonar a usted la mano. No estoy hablando de eso, Lucy. No estoy hablando de eso. De verdad, hay cosas que no entiendo con mis nuevas amigas, que de repente estamos tocando un tema y sacan o el pasado o a otra persona. Una sugerencia. La próxima vez que te quieran atacar de esa forma, haz lo que hacemos las mujeres fuertes. Bye. Vete. No te quedes a escuchar eso. Mi Lucy, el ejemplo arrastra, ¿eh? Exacto. Querida. Salud. Salud. ¿Desde cuándo tú empiezas esto? Pues mira, amiga, desde que aprendí. Primeramente, los supers orgánicos que están de moda, lo único que te venden es que los puedes sembrar tú misma en casa y estoy sembrando mis jitomates. Pero déjame te explico por qué. A ver. Tú sabes que en la Biblia, en el Primer Testamento, dice ¿por qué no debes de combinar los productos lácteos con las carnes? Porque te ocasionan gases. Ahora sí le voy a enseñar a mi amiga Ruquelba mis habilidades de jardinera. ¿Mis guantes de jardinería? A ver, espérame, que no sé quién sea, pero quién sea, estamos ocupados. Querido Juan Alberto, amado mío, ya supe que tu amiga nariz de corneta anda diciendo cosas, que tengo en speaker. Permíteme, dime qué es lo que estuvo diciendo ahora de mí. Elisa sí que tiene control de todas las chiquirricas. Se ve que le importa mucho lo que dice Victoria. En el show, ¿por qué no? Que nada, es para mentira, que Rosy te hizo cirugía que ella le consulta, que ha sido ejercicio para la diga, ¿verdad? Bueno, pues cuando quieras te presento las pruebas porque esta mujer en verdad que cómo le gusta andar echando mentiras. ¿Por qué engañas a la gente que sí te cree que te sigue porque eres la hermana de Jenny? Eso es maldad. Oye, te platiqué del otro día que fuimos a una fiesta con una amiga mía. ¿Y qué pasó? Bueno, no la conoces todavía, Verónica. Lleva a Juan a su esposa, va a Rosy con su marido, y todo bien, Estela llega con un muchacho, como de unos 21, 22 años. Ya consiguió quién se... Ya sé quién es la que empieza los chismes. Bueno, yo no sé, yo no sé cuál es la idea, pero trae un chico argentino que se llama Renzo, que Juan le puso Renzo el menso. Resulta que parece que Renzo le gustó la esposa de Juan. Renzo hizo todo lo posible por estar al lado de esta chica. Juan se da cuenta. Se pone Juan como un loco. Se para y empieza con decirte que Sandra terminó volando. ¡Refenso! 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 Ya ve, ok, Estela. Yo no sé cómo estuvo que empezaron a gritarse y agarrarse y a forsojearse. Rosy se puso como una fiera. Sí, pero te digo una cosa, ella está tratando, eso es el problema de Rosy, que yo cuando la veo con esos desplantes, ¿sabes qué es cuando me cae bien? Porque esa es la verdadera Rosy. Sobre la pelea de los Rivera y Juan, bla, 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 también me vale otrocomino.com. Sí, hubo manos, hubo patas, o sea, se veía, se veía y el pobre Renzo que no sabía ni qué hacer y Estela agarra a su niño y nos vamos de aquí y el Renzo nada menso, ¿eh? Dejó a la grande por la más chica. Estela agarra y la grande se veía y el pobre Renzo está en lo que te gusta, está en lo tuyo. Dale, ven, vocaliza un poquito, anda, que mal no te viene. Voy, voy, voy. ¿Quieres un vinito? Bueno, ok. Tener a mami en casa es como unas vacaciones. Mami siempre ha sido muy cercana a mí y los momentos que paso con ella me recuerdan de mi infancia. Son tesoros para mí. Este es el que te gusta a ti. Rico. Delicioso está, ¿eh? Qué bueno quedó eso de tepito, ¿eh? Eso es increíble. Ay, qué... No, eso quedó bárbaro. Y lo que viene ahora va a saber. Mi madre, me muero por eso. Va a saber lo que viene. Ay, ya. ¿Qué cantamos? Vamos a cantar, Quiereme Mucho. Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Siento la voz de mi mamá y me vienen a la mente recuerdos tan bonitos de mi infancia. Recuerdo cuando todos los días en mi casa, a las 12 del día en Punta había una clase de canto y ella vocalizaba. Y ese mismo recuerdo lo tengo ahora en Los Ángeles. ¡Vale a la puerta, que se retouchen, de lo que me apartiene. Debe, me acorde. No sé el tono que está. Y se acabó el concierto por hoy. Qué lindo. No, pero te quedó bien lindo. Gracias, madre. Vinimos Pipa y yo a pasear con su tía Lucy porque estas nalguitas necesitan ponerse en movimiento. Es que mis huesos ya son muy jóvenes para esto. ¿Sabes qué? Me he estado reuniendo con Elisa. Sí. No sabes lo divertida que me tiene esa mujer. Quiero contarle a Vero que me he estado viendo con Elisa. A ver qué le parece. Es súper divertida. Deja que la conozcas, te va a encantar. Todo lo que hablan de ella es puro celo. Y le tienen miedo, deja de decirte. Por eso es que hablan así de ella. Igual hablan así de mí. Elisa y yo tenemos mucho en común y creo que por eso nos la llevamos bien. Ahora te cuento que Elisa no quiere nada que ver con las otras. No, pues si yo fuera Elisa tampoco. Bueno, sí sabes cómo le dice, ¿verdad? Les puso las caballeteras a todas. Elisa a sus amigas. Pues qué bueno. Si se lleva bien con Elisa y no tiene problemas con Elisa, qué bueno. A lo mejor Elisa sí es una señora y sí tiene educación como mi amiga Lucy. Es que ¿por qué son amigas? Para empezar. ¿Sabes qué? Para mí me divierten. Todas me divierten. Pero ahora no quiero que las otras se den cuenta que también me estoy viendo con Elisa. Si las demás se llegan a enterar que yo sigo viéndome con Elisa, realmente no importa porque yo tengo una amistad con ella. No me queda claro todavía por qué te juntas Victoria. ¿Hello? ¿Sabes qué? Sí, sí. Principalmente las demás, pues bueno. No, sí, sí, sí. Las escucho y la forma que ellas atacan me da risa. Sí, por supuesto. Ay, pero ya no, no, ya no vamos a hablar de esas viejas, me dan hueva. Mejor vamos a seguirle que vinimos a hacer ejercicio. Amiguita, traje vinito. No, 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 pero es que yo contigo termino alcohólica, te lo juro. Oye, ¿estás buena o estás mala? ¿Vino la niña buena o la niña mala? Yo siempre estoy buena. Me encanta encontrarme con Estela porque es tan divertida, tiene tanto sentido del humor que cada vez que la veo el día se me alegra y me pongo feliz. Me llamó esta amiga francesa que se llama Faraduro. Sí. Ella en algún momento trabajó conmigo, me hizo relaciones públicas. El caso es que está haciendo algo muy bonito. Es una asociación que se llama Portillo que ayuda a los indocumentados a que agilicen su proceso de sus papeles para que no estén ilegales. Qué bueno, qué bueno. Yo no voy a estar en estos días. No, pero igual puede mandar un chequecito. Me encantaría contar con la presencia de Estela, pero si no puede, pues bueno, un chequecito no nos viene mal. Típico mucho porque yo fui ilegal dos veces. Claro. Yo fui ilegal primero en México tres años y ahí me traje a mi familia de Cuba. Las tres, mi mamá, mi abuela y yo pasamos ilegales para Estados Unidos, pero la pasamos negra. O sea, nos separaron a las tres. Los oficiales de inmigración nos decían las tres generaciones en el aeropuerto. Ahí van las tres generaciones, nos decían. Mami, abuela y yo. Entonces, yo creo que por esto y por todo lo que pasa en México me identifico tanto con la causa de mi amiga Sara. Claro, claro. Que era por ti y yo. Bueno, si uno tiene que elegir causas, tampoco uno puede estar en todas. Claro. Mejor hacer una bien que se encuentra mal. Exactamente. Cuando sales de una familia en la que eres completamente protegida de una ciudad como La Habana a llegar solita a una ciudad como la Ciudad de México es una experiencia realmente difícil. Bueno, nena, voy a tratar de acompañarte. Por favor. Si no, te mando plata y chequecillo. Ay, sí, mandamos chequecillo. Vale la pena. Vale la pena. Sí, claro. Poyoyo. Poyoyo. ¿Qué onda, baby? ¿Qué haces? Aquí terminando de hacer unas cosas de la chamba porque no terminé y ya ves cómo está mañana el rollo. Me encanta estar con mi Poyoyo y creo que ahorita es un buen momento para invitarle a un lugar muy especial. Baby, ¿no se te antoja así como que hacer algo diferente? ¿Como what? Cuando yo quiero algo sé perfectamente por dónde llegarle a mi esposo. Entonces, esta noche va a recibir un muy buen masaje y a lo mejor algo más. Siempre cuando empiezas a hablar así es porque o quieres que te compre algo o algo que definitivamente sabes que no te voy a decir que no. Bueno, es que una amiga me dijo de un lugar en Hollywood que está súper padre, es un antro. Este lugar está súper nice y es así como que pasado masoquista. Ah, o sea, te gustan los trancasos. este lugar está súper nice y es así como que pasado masoquista. Ah, o sea, te gustan los trancasos. Mi pobre polloyo, bueno, ya se puso a sudar casi, pero lo que hay que reconocer es no te hagas, polloyito, bien que te guste el peligro a ti también. Tú siempre me has dicho que me quieres ahorcar. ¿Qué? Amor, neta, o sea, ¿qué te pasa? Neta, no manches. Te va a hablar a tu mamá y le voy a decir las cosas que me estás diciendo. Ay, cállate. Qué pena. Qué pena caigar esas cosas. Qué oso contigo. No, espérate. Yo, mi amor, es en serio. O sea, ok, es un show masoquista, pero todo nice. O sea, estás diciendo que tienes que ir a un lugar para que hagamos algo provocativo, erótico. No, mi amor, no. Es para que hagamos algo diferente. O sea, es un antro para empezar. O sea, no es como que hay gente ahí echando pasión. Bueno, lo voy a pensar, pero ahorita tengo que terminar esto. Voy allá. Bueno. Hey. Portillo es una causa benéfica que ayuda a los inmigrantes indocumentados a acelerar su proceso migratorio y a regularizar sus papeles. Y yo estoy feliz de poder apoyar esta noche con esta causa. Hola. Hola. Sandra Vidal. Estoy en este evento porque soy inmigrante y porque pienso que la gente que es latina y que está en este país indocumentada está muy mal y quiero, por eso, apoyar esta causa. ¿Qué haces acá, Cici? Eso te digo yo, a ti, que estás tú aquí. ¿Qué estás haciendo acá? Estamos acá por la fundación, yo conduzco este evento, ¿ok? ¿Vos vas a conducir este evento? Pero por supuesto que lo conduzco. ¿Cómo a mí nadie me dijo nada? Sara no me dijo nada de que hubo conocido este evento. Bueno, ese es tu problema, yo lo conduzco. Y no, por favor, cálmate y no te acerques tanto. No, 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 no. Estamos en un lugar público, te lo pido, por favor. Dispúntame, la que está alterada eres tú. Ay, Dios mío, Sandra, por favor, tranquilízate, mami. Esto ayuda a los inmigrantes, ayúdalos, olvídate de mí. Por supuesto que estoy acá por los inmigrantes y quiero ayudar a los indocumentados. Los voy a ayudar con mi fundación. Ay, qué bueno, pues ayúdanos. Pero de acá, ¿qué vos te vas a quedar en este evento? No, querida. Yo no pienso permitir que Sisi conduzca a un evento donde realmente la fundación está siendo apoyada por mi compañía de real estate. No voy a aceptar que Sisi sea la estrella de esta noche. No tiene nada que ver. ¿Te molesta que esté aquí? No es que me molesta. Me remolesta porque sos una falsa. Perdóname. Por el mal no te dejo. Sos una falsa. Adiós. Lo único que me faltaba, otro momento destruido por esta mujer porque así seguro va a terminar si Sisi está acá esta noche. Hola a todos. Es un placer estar aquí esta noche. Me siento muy cerca de esta causa. Estuve ilegal. Soy inmigrante en los Estados Unidos. Estuve completamente ilegal en el edad de 18 con no papeles, no dinero, dejando mi familia en Cuba y tuve muchas noticias. Ser inmigrante es una gran decisión. Sacrificas a tu familia, sacrificas a tu tierra, llegas a un nuevo lugar, aprender un nuevo idioma, una nueva cultura y todo por un sueño. ¿Qué sería de América sin los inmigrantes? Esa es nuestra pregunta. Por eso estamos todos aquí esta noche. Solo quiero invitar a ti a abrir tu corazón y tus pocas. Me muero de rabia. Voy a decir adiós y por favor abrir tus pocas. American Express Black is accepted. Thank you. Good night.